Estamos con Lucas Figgini porque en horas nada más, pocas horas nada más, se viene la presentación de Recorriendo en Teatro de la Ranchería el próximo sábado. ¿Cómo estás Lucas? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La verdad que, como siempre, mil gracias por el espacio que nos das, por permitirnos mostrar lo nuestro. Y bueno, como dijiste, este sábado estamos en el Teatro de la Ranchería presentando nuestro disco Recorriendo a las 21.30 horas y bueno, la verdad que es una alegría enorme para nosotros. Presentarlo en tu casa, en Junín, realmente es muy importante. En un lugar como el Teatro de la Ranchería creo que lo más importante que tiene hoy, sin desmerecer otro lugar, la ciudad de Junín. ¿Y con amigos? Totalmente, totalmente. En actividad es el teatro más lindo de la ciudad y bueno, presentarlo ahí para nosotros es una alegría enorme, es un desafío, porque también vamos a grabar un disco en vivo. Y bueno, el show, como dijiste vos, va a ser con amigos, va a constar de dos partes, en las cuales va a haber seis invitados. Los gringos van a estar los gringos de Junín, Luis Santini, acompañándonos también con dos temas, el dúo Pampa, acompañándonos también con dos temas, dos temas con un saxo que lo va a tocar Gustavo Pérez, dos temas con, uno con acordeón y uno con teclado que va a estar Cristian Blanco y dos temas con bandoneón que va a estar tocando mi tío Darío Rinchen Summer. A su vez, en un intervalo va a estar Priscila y Esteban Rivero bailando algunas danzas. Para todo gusto, realmente, ¿pensaste en todo? Sí, la verdad, principalmente la idea fue, después de todo esto en pandemia, poder disfrutar con la gente, poder compartir, poder sacarnos el gusto de tocar en un teatro tan lindo, de presentar nuestros discos, mi disco con temas de mi autoría y de grabar un disco y una filmación en vivo. Es un combo de todo. Es un combo que realmente va a salir muy bien, seguramente, y bueno, algo soñado que se va a hacer realidad. Totalmente, totalmente. Si puedo nombrar a todos mis compañeros que me dan... ¿Quién te van a acompañar a vos dentro de tu equipo de trabajo? Sí, todos mis compañeros que están a la par mía trabajando como bestias sin parar, está en primera guitarra Beto Bustamante, en guitarra base de Cristian Guerrero y coros, también en guitarra base y coros está Julio Rivero, Pipi Guerreño en percusión, Charlie Edesma en percusión y Taco Morales en bajo. Bueno, un equipo grande. Sí, somos, vamos a ser siete, siete arriba del escenario, más los invitados. Sí, seguramente, y creo que es lo que la gente quiere ver. Y Junín es un lugar, un epicentro del noroeste bonaerense importante para el que está viendo la nota, o la ve por las redes, o la está viendo por el canal, y tiene la posibilidad que no reservó, la puede reservar, o si no, se llega el mismo día. Sí, se pueden reservar a los números de teléfono. 2364, característica de Junín, 35106 y 2364-594649. El sábado va a estar desde temprano la boletería abierta, por la tarde, se pueden también retirar desde temprano ahí, en el teatro, o si no, también en Padre Guío 176, o en puerta en el momento de llegada. La puntualidad, lo que vamos a arreglar es la puntualidad, porque hay que entregar el salón también, porque hay distintos eventos antes y después. Sí, también aclarar que no son localidades numeradas, que es por orden de llegada, apenas se acomodan como llegan, y bueno, que el show arrancaría a eso de las 21 a 30 horas, lo más exacto posible. ¿Por qué recorriendo? ¿Se pensó en el tema, en el nombre, o hay un tema que se llame recorriendo? No, la base principal fue el primer disco, Camino al Horizonte, y bueno, creo que en este tiempo, entre disco y disco, fuimos recorriendo, fuimos caminando bastantes escenarios, tanto de la provincia como en otras provincias, y la verdad que fue lo que nos incentivó a quedar con el nombre recorriendo, y más en un disco con temas propios. Siendo tan joven, y con esta posibilidad de presentar también otro disco más, estando en lo que te gusta, la música, más allá de que haces otros trabajos, ¿cómo lo ves el futuro de Luca Ficcini? ¿Es promisorio por lo que estamos viendo? Porque realmente con un valor tan joven, siendo ya tan conocido en la región, y eso es muy importante. Sí, siempre digo que esto lo hago porque lo disfruto, porque es lo que más me gusta. Ojalá que este equipo que me acompaña, que no son músicos, sino para mí ya son amigos. Son de la familia. Estoy tocando con amigos, dure mucho tiempo, me aguanten. Lo vimos recién, lo vimos recién, porque lo vimos realmente haciendo un chiste en la previa al tema musical que vamos a escuchar en un ratito nada más. Sí, me querían hacer parar arriba del banquito, por la altura. Sí, primero eso, después seguir disfrutando, que es lo... que disfrute con nosotros y, bueno, que veremos qué pasará en unos años. ¿En qué se inspira Luca Ficcini cuando está creando un tema o está tratando de armar un tema? ¿En la letra primero o en la música y después le adapta la letra? Y personalmente me es más fácil hacer la melodía primero, lo que es la parte música, aunque sea una base... Una base es... ¿De estribillo? Claro, simple, como para armar de arriba y... ¿De ahí te podés inspirar? Y de ahí te podés inspirar. Hice dos temas en base a dos letras, pero una samba y un ritmo canción, en base a dos letras, que después lo adaptamos. Pero, bueno, la manera más fácil para mí es hacer la melodía. Bueno, ¿y qué te inspira? ¿Tenés algún momento que vos decís, o cuando estás muy enojado o muy relajado? ¿Cuándo se inspira más Luca Ficcini? ¿O cuando ve cosas que ocurren alrededor de él, obviamente? Sí, bueno, un ejemplo, justamente la samba, que empezó siendo Chacarera, después, bueno, se cambió. Pero, se llama Cuando te veo bailar, está basada... Bueno, me inspiré cuando fui a Cosquín, ver tanta gente bailando, disfrutando lo nuestro. Sí, sí, escuchando al artista, pero a su vez bailándolo también, es un disfrute. Y aparte, bueno, Cosquín no es solamente la plaza central, sino que tiene un mundo de peñas alrededor y ir caminando. Cuando ve la gente que lo ve por televisión, la que lo puede presenciar y estar en Cosquín los días de los eventos, hay tanta gente similar o porcentaje con capacidad como en el escenario en las peñas. Sí, sí, siempre digo que nos quedamos sorprendidos en una peña con un trío de Chaco, que nos hicieron llorar a todos. Y estábamos por subir después y nos mirábamos con el grupo y decíamos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, salió lindo también, respondió bien la gente, pero subimos medio asustados. Y hay talentos, hay... Es un mundo ir caminando por la calle de Cosquín y ver a la gente justamente bailando con una guitarra sentada en la vereda. Y de ahí salió este tema. Otro tema, cuando se me perdió la perra, se llama Vuelve. Entonces por ahí son momentos, sentimientos que te inspiran. Te inspiran a crear en ese momento. Lucas, mucha suerte. Mer, mucha mer, te voy a decir mucha suerte, no te voy a decir. Te voy a decir mucha mer, como se dice, el próximo sábado creo que la vas a tener, la mereces. Y bueno, ¿con qué tema nos vamos a despedir de esta nota? La vamos a cerrar aquí en Arenales, donde estás hoy, a horas de lo que va a ser la presentación en la Ranchini. Bueno, primero, muchísimas gracias a vos y a todo el canal por darnos este espacio, de poder mostrar, de poder compartir y bueno, de poder tener llegada a la gente, que es lo más importante, sin ustedes no somos nada. Y bueno, nos despedimos con... Que no se duerma el fuellito, una zambita. Que no se duerma el fuellito, el fuellito. El fuellista. El fuellista. Y con eso nos vamos para ver el próximo sábado en el Teatro de la Ranchería. 21 a 30 horas, Luca Feggini recorriendo. Recorriendo. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 El fuego de tu mirada me atrapa tu sudón aire Y yo aquí medio machao, enredándome en tu taller No pelea, no crezco allí está, toca nunca salva de antes En do, en re, en pío, en fa, airosa y más bien picante En do, en re, en pío, en fa, sangrita como las grandes Que no se duerma el fuellista, donde lo adore tu padre Que al hombre ciego del vino, despierta en los cannavales Que no se duerma el fuellista, en la carpa está que hará de él Que no se duerma el fuellista, en la carpa está que hará de él Que no se duerma el fuellista, en la carpa está que hará de él